Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí te traigo yo la reacción de Roche lo que dijo Roche y cómo se comportó cómo reaccionó al saber de que le fue encantado 13 meses de medidas de coerción señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ya este caso se ve de que es un caso social incluso los mismos abogados revelaron de que a Roche lo dejaron preso el mismo el mismo juez entiende de que la inocente de lo que se le imputa pero al ver una presión social tiene que mandar a los juicios a fondo por eso se le mandó 13 meses de medida de coerción entonces qué pasa la reacción de Roche fue la siguiente dice acá con la frase me hicieron la vuelta reaccionó el cantante urbano Roche luego de la decisión del juez Bernardo Coplin García quien ordenó 13 meses de prisión preventiva en su contra tras la acusación de agresión sexual a una menor de edad el magistrado Coplin García de la oficina de servicio de atención permanente santo domingo este indicó que el álderli ramírez obiedo nombre de piler altita deberá cumplir la medida de coerción en la penitenciaría de la victoria entonces Roche cuando le cantaron es lo que entiende de que le hicieron una vuelta incluso miren acá como él a pesar de tener un momento incómodo después de dejar todo en manos de Dios miren ese vídeo Dice Roshi La gloria de Dios Yo me siento bien con Dios Mira Roshi está dando una muestra De que en los momentos difíciles Hay que darle gracias a Dios en la vida Al igual que en los momentos buenos Vemos un Roshi que está afianzando Su confianza En Dios a través de este caso Porque es obvio De que ya el muchacho está preso Por una presión social De la sociedad Hay manos oscuras detrás del caso Topo lo reveló Recordamos hace varios días Hay manos ocultas Y hay que ver señores Quienes son esas manos Que están ocultas Aquí tengo el video De cuando Él fue trasladado Momentos Exactos En el que lo sacan A él de En que lo trasladan Tras el tribunal Enviado a la cárcel De la victoria O sea Ya ahí Está saliendo Para hacer video Enviado a la cárcel La victoria Miren el video Miren el video Ahí estoy mirando el video de cuando era trasladado para enviarlo directamente a la cárcel de la Victoria Free Rochi, como dije había que esperar que se dieran decisiones y hay que esperar ahora que pasen y luego los tres meses, pasaron varios casos en dicho tribunal, por ejemplo había muchas personas apoyando a Rochi y también que los policías estaban apresando a los motoristas, a los pasaderos que iban allá al caso de que y todo lo que ha sucedido afuera, que ya de eso yo vengo hablando en otro video esto es lo que tengo hasta el momento déjame saber tú que estás viendo este video tu opinión referente de este caso aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y y y y y Gracias por ver el video.